La tormenta registrada durante la tarde-noche del domingo deja saldo de más de 30 árboles caídos en Guadalajara y Zapopan, en colonias como El Zapote, Loma Bonita, Residencial Victoria, La Calma, Jardines del Sol, Paseos del Sol, Santa Catalina, Loma Bonita, Ejidal, Rinconada La Calma y Rinconada del Sol, Residencial Cordilleras, La Giralda, Jardines del Sur, Jardines de la Cruz, San Carlos y Jardines del Bosque. Se verificaron inundaciones en la estancia Paseos del Sol Auditorio y en los pasos a desnivel de 8 de Julio y Washington y todos los del viaducto López Mateos. Se reportaron también tres vehículos que fueron varados y arrastrados por la corriente en las colonias La Estancia y Ciudad del Sol. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.